Incide en el alcance que la obra pública puede tener en el beneficio de los ciudadanos, porque vamos a hacer menos obras con el mismo importe, entonces ahí es donde vamos a tener un menor alcance, si el dinero alcanzaba para 100 obras, pues a lo mejor nada más nos va a alcanzar para 80, una situación parecida a ese tipo.